Se repite el drama de una persona desaparecida en la ciudad. En este caso se trata de la joven Dayana Silva Jaimes, quien fue vista la última vez en inmediaciones del edificio Palmetto, ubicado en el barrio La Libertad, Comuna 3. De acuerdo con sus familiares, la mujer, quien habría tomado un taxi en el mencionado lugar, lucía al momento de su desaparición un jean azul oscuro, un body de tiras color vino tinto, zapatos negros y gafas de sol. Sus seres queridos reciben información de su paradero en los celulares 316-412-8256 o al 317-321-5592.